Bueno, investigan un robo a mano armada, y este es el caso de invasión domiciliaria al que hacía yo alusión, en casa de una pareja de ancianos del este de Jallalía. Y esta parece que sería al menos la segunda vez que asaltan la propiedad, aunque Olanza nos había dicho que probablemente la tercera. Él se encuentra frente a la vivienda con toda la información adelante. La policía de Jallalía está buscando a un hombre hispano que irrumpió cerca de las 8 de la mañana enmascarado y con una pistola en una casa del este de Jallalía y robó más de 12 mil dólares en efectivo. ¿Qué querían? Que querían dinero, que es lo que iban a querer. Se llevaron, me llevaron el dinero del bolsillo, el dinero que tenía preparado para el banco, como se llevaron como 12 o 13 mil pesos. Los primeros informes indican que el ladrón entró por esta puerta trasera de la propiedad, donde se encuentra la lavandería. Estaba echando la ropa ahí adentro y entonces me vinieron. En la boca me pusieron seis pinas para el brazo aquí, me llevaron la cadena y la sortida y pues entraron para él. El atacante colocó cinta adhesiva en la boca de las víctimas y golpeó a Valdés con la pistola en la frente y cerca del oído derecho. Yo tenía las dos maletitas para el banco, porque yo tengo negocio, para llevarlas para el banco y las tenía arriba de la mesa. La había sacado de arriba de la mesa y entonces me senté y ella salió para afuera y la cogieron ahí afuera y le entraron en el cañón. Valdés es el dueño de la distribuidora Jibarito, que tiene sus almacenes centrales en la 4805 del Este y la avenida 10, a solo cinco cuadras de su casa. El robo ocurrió en esta casa del 791 del Este y la calle 45, una propiedad que colinda con la céntrica avenida Leyón. Esta es la tercera vez que asalta la residencia en los últimos dos años. El señor tiene una tienda que dicen que ahí visitan mucha gente. La gente piensa que él tiene dinero, pienso yo. Me dio pena con la señora porque salió llorando y el hombre estaba todo golpeado en la cara. La propiedad tiene dos cámaras de seguridad, una apuntando para la avenida Leyón y la otra para aquí, para el frente de la casa, pero ambas están fuera de servicio. La policía está buscando aquí en los alrededores a ver si los vecinos tienen algún video de vigilancia que pueda identificar a este ladrón. Hola, Anselo Agueras, América Noticias.